Ha llegado el momento. Para brillar más que a mi rival en el escenario, yo le voy a poner todas mis ganas. Voy a simple y sencillamente ser yo. Yo voy a mostrar a Natalia que yo sí puedo llegar a la cima de la montaña. En esta batalla voy a poner mi timidez a un lado y voy a mostrarle a Natalia que yo soy una artista y yo puedo llegar hasta la final con ella. El cuadrilátero está listo para recibir tres voces poderosas del Team Natalia. Con la pasión de cantar y un gran corazón, llega desde Hidalgo, Texas, Aileen de la Garza. ¡Ay, bonita! ¡Mucha suerte! Aquí no importa el tamaño, lo que importa es el talento. Llega el cuadrilátero, Alondra Suárez. ¡Suerte! Gracias a la música, ella encontró salvación. Esta noche, lucha por la victoria. Antonella Henao. Este es el momento de comenzar la batalla. ¡Ai no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide, no baby! If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough, there ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough, ain't no river wide enough, to keep me from getting to you, babe. Remember the day, I set you free, I told you, you could always count on me, darling. From that day on, from that day on, I made a vow, I'll be there when you want me, some way, somehow. Cause baby, there ain't no mountain high enough, there ain't no valley low enough, there ain't no river wide enough, to keep me from getting to you, babe. Oh, no, darling, no wind, no rain. Oh, winter's cold, can't stop me, baby, no, no, baby. If you're ever in trouble, I'll be there on the double, just stand for me, oh, baby. My love is alive, way down in my heart, although we are miles apart, if you ever need a helping hand, I'll be there on the double, just as fast as I can. Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, to keep me from getting to you. Don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, to keep me from getting to you, babe. Yeah! Ay-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi-yi. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Natalia! ¡Wow! ¡Ailina Londra y Antonella, chicas! ¡Wow, eh! ¡Natalia! ¿Qué vas a hacer? Estoy temblando, mira. Ya, ya, ya te entiendo, te entiendo. Te voy a dar un momentito para que lo pienses. Sí, sí. Pedro, ¿qué me dices? Qué decisión tan difícil, la verdad es que las tres lo han hecho espectacular. Me gusta lo que están transmitiendo, me gusta que están disfrutando el escenario. Las felicito mucho, no sé qué vaya a decidir mi compañera, pero no es un tema fácil. Ok, estamos de acuerdo. O sea, te estoy viendo, Natalia. Es que de verdad que es muy difícil. Ailín, te he visto súper suelta en el escenario. Antonella, hoy has cantado increíble. Me encantó que hayas improvisado. Alondra, te he visto para arriba y para abajo con una sonrisa enorme, cantando divina. A mí hoy, pues, me vais a romper el corazón porque las tres, para mí, sois team Natalia y las tres sois geniales. Ya sabéis que tengo que escoger a una de vosotras. Y, pues, aunque me pese mucho, yo me tengo que ir con lo que me dice mi corazón. Es que me da cosa hasta miraros porque es como... ¡Oh, my God! Soy tan bonita las tres, no puedo. Las cuatro. Natalia, por favor, las cuatro. Las cuatro. ¡Ah, no! ¡Bueno! Natalia necesitaba eso ahora mismo. Gracias, Daisy. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Daisy. Tú también eres muy bonita, Daisy. Gracias, Natalia. La persona... Oh, my God. A la que voy a escoger para... como ganadora de esta batalla. Ay, Dios mío. Va a ser... Antonella. Antonella, sigue adelante. Para ti, Natalia. Felicidades, Antonella. Felicidades, Antonella. Felicidades. Felicidades, mi amor. Felicidades. Sentí que cantó como nunca. Me ha dado lo mejor el día de hoy. Lo más fuerte que tiene Antonella, su personalidad. O sea, ella no necesita más que eso. Y que venga acompañada de su maravillosa voz. ¿Qué le quieren decir a su coach, Natalia? Pues... Muchas gracias... a los tres coaches por voltearse por mí. Y... esto ha sido una experiencia... magnífica. Y... No, por favor. No me ayudéis. Un buen abrazo. Alondra y línea Antonella, la verdad que hicieron una batalla preciosa el día de hoy. Fue muy emocional para mí. Porque las tres chicas son adorables. Lo hicieron súper bien. Y no sé, las sentí muy seguras en el escenario. Siempre seremos sí, Natalia. Y vamos por ti, Antonella. Está por acá. ¿Cómo van a celebrar? Rumbiar. Oye, por eso es que me caes bien tú a mí, Antonella. Por eso es que ella me cae bien.